Para dividir, primero vamos colocando al 33 y el que dice entre aquí adentro. Ahora, como este primer número es menor que el de adentro, no alcanza, juntamos con el otro. Ahora sí, 33. 7, multiplicado con qué número me acerco a 33 sin pasarme. A ver, 7 por 6, 42, se pasa, ¿verdad? 7 por 5 también se pasa, pero 7 por 4 no. Va y da 28 y se pone debajo para restar. La resta es 3, no, 5, ¿verdad? 33 menos 28, 5. Ya se restó. Ahora se supone que tiene que bajar un número, pero como ya no hay números que bajen, ahí termina. ¿Es exacta? No. ¿Por qué no? Porque aquí al final no quedó 0. Si hubiera quedado 0, sí sería exacta. Esto es como decir inexacta. El residuo es este último número que quedó abajo, cociente el que quedó aquí. Y dividiendo es el que se ha dividido. Y divisor entre el que se dividió. Y listo. Y listo. Y listo.